Hola, ¿qué tal? Soy Vidas Beck y hoy quiero probar la Taurus Brownie & Co. con harinas diferentes. Harina de quinoa, de mijo, de garbanzo, de arroz, de maíz, de trigo sarraceno. Empezamos con dos cucharadas de margarina vegetal, unos 40 gramos, una de zumo de limón y un cuarto de taza de azúcar, que son unos 60 gramos. Le pongo canela y jengibre y vamos a mezclar hasta que nos quede una especie de crema. Una taza de agua. No os asustéis porque ahora se va a cortar, pero no pasa nada. Si hubiéramos utilizado aceite, como de hecho yo es lo que suelo hacer el 99% de las veces, no se hubiera cortado, pero vamos, no pasa nada porque esto luego después se va a recuperar por sí mismo. Bueno, hay que ponerle levadura para pasteles, o sea, baking powder. Le ponemos un gramo, media cucharadita y comenzamos a poner nuestra harina, que la vamos a poner gradualmente, pero que al final van a ser unos 90 gramos, 90-100 gramos. Mezclamos. No es tan importante los gramos de harina que tenemos que poner como la consistencia final, porque según el tipo de harina que le pongas, pues puede variar la cosa. Pero nos tiene que quedar una masa cremosa. Vamos añadiendo y batimos así con las varillas hasta que nos quede una masa muy, muy cremosa. Y bueno, cuando la tenemos vamos a untar nuestra máquina y verter la masa. Bueno, también voy a engrasar arriba porque por si acaso subieran mucho y cerramos y 20 minutitos más o menos, al cabo de los cuales los tenemos así. Parece que están hechos, pero opcionalmente, si queréis, le dais la vuelta tres minutitos y quedan doraditos por arriba. Bueno, pues vamos a sacarlos, esponjositos y los colocamos sobre una rejilla. Venga, me preparo mi desayuno. Y mientras se nos calienta la leche de soja, vamos a ver qué tal han quedado, porque esta es la prueba de fuego, a ver si han quedado esponjosos o un mazacote o crudos por dentro. Venga, vamos a verlo y bueno, a probarlos. A ver, bueno, en principio están bien, yo creo que están bien. Claro, están un poquito más duros que de costumbre porque son estas harinas integrales y además moridas en casa. O sea, el grano morido en casa, o sea que, a ver, voy a probar. Está rico, tiene su carácter, se nota el sabor de las harinas tal cual. Gracias por verme y hasta la próxima.